actividad de hoy vamos a centrarnos entonces en el agua y en el fluir del agua entonces voy a remarcar esta vez lo hice con un lápiz azul y voy a dibujar todo con mi lápiz azul voy a marcar el punto cero y voy a tratar de hacer aunque sea así a vista nomás este dividir en nuestro círculo en tres partes no importa si no queda perfecto pero más o menos como el símbolo de la paz bien bueno algo así con un papelito aparte voy a trabajar con unas pequeñas plantillas plantillas de gotas de agua les hice un corazoncito a una de ellas y voy a recortar trabajar con plantillas me permite trasladar y transportar una misma forma tantas veces como yo lo desee en este caso he elegido el número tres en ésta la doble por la mitad la gotita y le corte el corazoncito y ahí recorte la siguiente y la pongo de esta manera para dar sensación también como de movimiento de fluir acompañó estas formas con otras curvas también incluir unas espirales bueno cada uno puede hacer lo que más le guste bueno ya terminé mi mandala me pasaron muchas cosas cuando lo estaba haciendo sentí mucha interferencia sentí muchas cosas que iban como enfrentándose unas a las otras juicios que hacía permanentemente si a esto no me gusta que yo no esto bueno todo eso se deja fluir todo eso se deja pasar a veces siento eso y se nota que cuando hago trabajos como éste donde hay tanta carga emocional también aparece como ésta no sé este encuentro de de pensamientos así que bueno así quedó y lo acepto como ésta puse cosas y bueno los corazones para sanar en verde mucho lo que yo tenía información que había traído acá antes a la mesa ya está incluida y por último como firma puse la ruta bueno hasta aquí todo muchas gracias por estar ahí gracias como siempre digo por mirarme y gracias por compartirlo por darle un gusto por comentar eso hace que nosotros podamos aparecer y en youtube nos muestre cada vez más así que esto hace que nos vean y que esta vibración llegue a todos lados voy a cerrar con algo que me gusta mucho que es bendecir mis mandalas lo voy a hacer en silencio pero voy a usar el agüita bendita que tengo acá mientras lo impregno con esta agua que tiene esta información y bueno dejo fluir intención especialmente poniendo en punto cero todo esto que trajimos hoy gracias 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 como siempre digo y adiós gracias 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 Gracias.